Un desafío diferente, hoy esta vez en cancha de once, es el décimo torneo amateur mundial que se hace, que se hizo en Las Vegas, en Miami, en Buenos Aires, y ahora hace seis ediciones, creo que ya lo están haciendo en Río. Y bueno, con las expectativas muy altas, hemos estado preparando para ver si podemos llegar a lo máximo, a traer la copa. A la gloria total. Totalmente, a la gloria total. Hoy, este año, vamos por todo. El año pasado se escapa ahí. Estuvieron ahí, sí, yo lamentablemente no pude viajar en el año pasado, viajaron los chicos, y sí, estuvieron ahí. Lo que pasa es que son muchos partidos en una semana, pocos cambios, y bueno, la verdad que es muy exigente el nivel de fútbol que hay. Entonces, bueno, llegan las lesiones para nosotros, que somos amateurs, digamos. El equipo es corto, digamos. Exactamente, el equipo es corto. Bueno, hoy en este caso vamos 16, así que vamos a tener un par de cambios, vamos a poder ir rotando el equipo para poder tratar de llegar hasta la final. Bueno, nosotros viajamos el 21 a la noche, el torneo empieza el día 23, el 22 ya estamos en Brasil, y el primer partido es el sábado, después jugamos domingo y lunes. Entonces, si podemos cumplir con lo que queremos, que es clasificar por lo menos, ya jugaríamos después jueves, no, perdón, miércoles y jueves, se descansa el martes. Y bueno, calculo que si nos va un poquito mejor que el año pasado, calculamos que podemos traer la copa, es la idea, es la idea y son muchos meses que nos estuvimos preparando, estuvimos y contratamos un profe, para que nos mejore por lo menos el aspecto aeróbico, van cuatro meses ya que lo hacemos renegar, pero bueno, hemos ido mejorando, porque después allá es complicado, los partidos son de más de una hora y se juega todos los días, hace mucho calor, es para evitar las lesiones y terminar ahogados, muy cansados, porque realmente entre el calor que hace, la edad que tenemos, que tiene mucho que ver, y los nervios que uno tiene ahí, porque la verdad, no querés perder una, entonces, jugás bastante nervioso, un partido es como si fueran tres, si no pones un profe que te vaya acondicionando físicamente, no aguantas el ritmo, los equipos que van son más de, este año creo que hay más de 1200 jugadores, entonces, todos están bastante preparados, incluso mejor que nosotros, juegan torneos en distintos lugares y llegan con más competencia que nosotros. Se ha formado un grupo muy lindo, la verdad que es un grupo que ha entrenado parejo durante todo el año, se ha preparado físicamente, bueno, tenemos charlas, distensiones también, ¿no?, de juntarnos a cenar pospartido, charlar sobre el equipo, cómo vamos a jugar, y la expectativa de hoy es muy grande, la verdad que el grupo es muy lindo y la expectativa que tenemos es muy grande. Me gusta remarcar lo que dijo Germán, porque yo me centré más que todo en la parte física y del torneo, y hay una parte que es, te diría, el 60 o 70% de lo que es este tipo de viaje, o sea, es un viaje que hacemos con amigos, con amigos que nos ha dado el poder jugar a la pelota, y que vayamos de Belville, en realidad somos 14 de Belville, dos de Córdoba, que podamos ir a ese grupo de amigos que todos los sábados nos juntamos a jugar la pelota, es hermoso, es algo muy lindo, porque no solamente que haces el deporte que te gusta, sino que lo haces con tus amigos, que le agrego un plus muy lindo, y que acá Germán se encargo de remarcar, es de las partes inolvidables del viaje, poder viajar con los amigos.